¡Hola! Bienvenidos a Cocina con Gema. Hoy vamos a hacer un entrante delicioso y rapidísimo. Son estos nachos con queso y guacamole. ¡Están deliciosos! Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Tres o cuatro rodajitas de jalapeños picantes, solo si os gusta el picante. Un poco de guacamole preparado, cebollino picado, orégano, un tercio de cebolla, medio tomate, un poco de queso rallado, seis lonchas de queso tipo sándwich y luego los triángulos de maíz. Cogemos nuestra fuente, lo que hacemos es cubrir con los triángulos de maíz toda la superficie. Ahora vamos a cubrir todos los triángulos de maíz con las lonchas de queso. Ya las tengo preparadas. Vale, ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de orégano para que se quede pegado cuando lo metamos en el microondas. Y queda ya incorporado al queso. Lo mismo voy a hacer con la cebolla. Si hay niños en casa y no les gusta la cebolla, lo que podéis hacer es echarla luego solamente en un ladito en fresco, en vez de ponerla ahora para que no se quede pegada al queso. He puesto la mitad ahora y luego voy a poner la otra mitad en un ladito. Encima de este le voy a echar el queso rallado. Mis lonchas son queso light. Podéis echar del que hay para hamburguesas, que tiene un sabor más fuerte, del normal. Yo cuando no tengo lonchitas le he hecho lonchas de cuña de queso. Corto la loncha y se la pongo. Así que lo que tengáis en ese momento en casa. Y ahora tal cual está, lo meto durante un minuto al microondas, lo justo para que se gratine el queso. Así es como nos han quedado los nachos una vez que los hemos sacado del microondas, con todo el queso derretido y está la cebolla y el orégano pegados al queso. Entonces, cogemos el guacamole y lo incorporamos justo en medio. Podéis echar tanto como queráis. El resto de ingredientes, como lo tenemos picado, lo vamos a poner al lado o alrededor o en un ladito. Dependiendo si hay niños que no les gusta el picante o no les gusta el tomate, ya sabéis, lo ponéis a un ladito. Si no, lo podéis repartir como queráis, por todas partes. Y ya están nuestros nachos listos para comer. Esto está buenísimo. Maravilloso. Si os ha gustado la receta, dadle like y suscríbete al canal, así podrás ver las nuevas recetas semanales. Quería dar las gracias a todos los suscriptores del canal y en especial a algunas de las personas que se han hecho incondicionales de este canal de cocina. Ellas saben quiénes son, las dos Roxanas, María, Beatriz, Dulce, Salomé, Janet. Os quería dar las gracias porque no os imagináis lo feliz que me hace cuando veo vuestras fotos, los comentarios, los emails que me mandáis. Sois impresionantes. Muchísimas gracias. Os quiero a todas. Gracias. 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 Gracias.